Así, así, con una ventanita, así, así, yo llamo a la puertita, así, así, y por la chimenea sale el humo, así, así, yo tengo una casita, así, así, con una ventanita, así, así, yo llamo a la puertita, así, así, y por la chimenea sale el humo, así, así, yo llamo a la puertita, así, así, yo llamo a la puertita, así, así, y por la chimenea sale el humo, así, así, yo llamo a la puertita, así, así, yo llamo a la puertita, así, así, y por la chimenea sale el humo, así, así, ¡Gracias!